Bien, va dedicada a la canción para un demente, o balada para un demente, que saca a mi amigo de esa vuelta a años, porque las cosas que hemos hecho con él son impresionantes. Hay chicos, monstruos, bueno, bienvenidos. Las tardecitas de Buenos Aires, ¿quién dice? ¿Qué sé yo, viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente detrás de un árbol, me aparezco yo. Miscla rara de penúltimo, lillera y del primer polizonte en el viaje a Venus. Medio menor en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos medias suelas, clavadas en los pies, y una banderita de taxi libre en cada mano. Te reísen, pero solo vos me ves. Porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes. Y las naranjas del frutero de la esquina me tiran a las aves. Vení, que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte. Te agregaré una banderita y te digo. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos, te vi tan triste, vení, pon a sentir el loco verde de ti que tengo para vos. Loco, 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 loco. Loco, 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 cuando anoche en tu porteña soledad. Por la ribera de tu sabana vendré, con un poema y un trombón, a desvelarte el corazón. Loco, 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 loco. Con un acróbata de mente saltaré. Sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subiste a mi ilusión súper, pobre. Y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. De vez que nos aplauden, ¡Viva! ¡Viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un parsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco. Pero, pero tuyo, ¿qué sé yo? Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quédeme así piantado, piantado, piantado. Trípate a esa ternura de lo que hay en mí. Ponete esa peluca del hongo, ruedas y volá. Vení, volá, vení. Quédeme así. Quédeme así piantado, piantado, piantado. Abrime los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. ¡Viva! 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 ¡Locos! 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 ¡Tamos locos! ¡Sí! ¡Locos! 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 ¡Milusión, Vox! ¡Locos! ¡Locos!